Y esta es la imagen del día. Tiene que ver con el reclamo de la ciudadanía en varios sectores de la ciudad ante la reinante inseguridad que genera temor en Pasto. Este es el ejemplo de cómo operan las bandas delincuenciales que realizan hurtos en diferentes sectores de la capital. En este video quedó registrado como dos jóvenes hombres hurtan con arma blanca los objetos personales a una pareja que se encuentran en la puerta de ingreso a su casa. Dos hombres más se encuentran en motocicletas listos a transportar a los implicados en el hurto. Una imagen que se repite en todos los rincones de Pasto. Este hecho se presentó en el sector del barrio San Miguel sobre la avenida Boyacá. La ciudadanía solicita con urgencia la presencia de la Policía Metropolitana.